Música Vamos a bailar, vamos a la pista para que la baile el buen amigo Pascual, dice Música, maestro Sabroso Mira que sabor Donde esta el cuadrillo En la baile Sabroso Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Mira que sabor Sabroso Ahora le venga Muy buen amigo Esa noche ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!